Calzada Independencia presenta tráfico de molerado intenso desde Washington hacia Sierra Morena. En las mismas condiciones, federalismo de la paz hacia Avenida de los Maestros. Ávila Camacho con carga vehicular intensa desde la Normal hasta Juan Pablo II, al igual que en Américas entre López Mateos y Patria. Lento avance en Avenida Vallarta desde Periférico hacia Los Cubos, así como en Patria de Naciones Unidas hasta Avenida Universidad. Semáforo descompuesto en el cruce de Avenida López de Legazpi y la calle 26. Buen avance en Avenida Acueducto de Periférico a Patria, así como Juan Palomar y Arias de Naciones Unidas hasta Avenida Universidad. Reporto para Tráfico ZMG, Nadia Posadas.